No me vean, ¿entendido? No te preocupes, no me interesa verte. ¡Ay! ¡Qué comentario tan grosero! Chepo, ¿por qué te desvistes? Yo también me voy a bañar. ¡Espera! ¡Y tú también, cochinón! ¿Sabes qué? Todo este tiempo me he preguntado por qué no te bañas con la Ome. ¿No crees que es de lo más común? Es más divertido si todos nos bañamos juntos. ¡Escúchame! Mira, cuando mis papás me estaban vivos, me volaban a bañarme con ellos. Eres muy pequeño para entender algunas cosas. Ya, dime la paulada, ¿hasta dónde has llegado con la Ome? Si les pregunto eso a los adultos, ponen cara de tontos. ¿Por qué será? ¡Ay, no es capeluda! Por tu culpa estoy a punto de decirte algo comprometedor. ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué ocurre? ¡Ya estoy bien! ¡Largo de aquí!